Con toda la mejor energía voy a dar el gran horóscopo para esta semana del 23 al 29 de octubre para el signo místico, signo con una gran sensibilidad y un poder humanitario espectacular para ti signo del elemento agua Piscis y ya saben que todos mis pisianos amados y consentidos que quieran hacer una consulta personal de cualquier inquietud lo que los puede estar allí desequilibrando o afectando vas a entrar en este gran enlace www.maestrosdeldestino.com desde cualquier lugar del mundo ustedes entran en este enlace sigue cada uno de los pasos que allí está el mejor equipo de expertos que es seleccionado para ti de forma y de manera mundial ellos están disponibles desde la comunidad, desde el sitio en donde te encuentres de forma telefónica ellos te van a hacer esa gran consulta tu señal cósmica ahora que el sol entró en el signo de escorpio y Marte dentro de Libra para ti signo de Piscis te sale el arcano de la esquizofrenia en estos últimos días de este décimo mes del año, de este mes de octubre, debes mantener la calma, la tranquilidad te estás estresando mucho, hay mucha presión, intensidad tómate las cosas con calma porque con tranquilidad es que tú vas a tener realmente esa apertura, esa conciencia esa conexión de cosas maravillosas en donde no puedes estar desde el miedo todo lo contrario, hiciste un cambio este cambio poco a poco pues va a generar una gran estabilidad y todo cambio al comienzo puede asustar pero tranquilo que vas a tener ángeles en tu camino que te van a estar ayudando en estos últimos meses del año 2017 vamos a mirar en esas 10 señales cósmicas pero no se me olvida tu color para esta semana te me vistes de un color vino tinto ese color te da sabidez, te da respeto y sobre todo una gran conexión para activar esa fuerza de Marte entrando en Libra los 3 números de poder para ti, signo de piscis tienes el número 08, el número 53 y el 808 en estas 10 señales del tarot veo que en la parte económica, en tu parte financiera está una semana de replantear, de ir reorganizando no espera que finalice el 2017 para poder estar haciendo pues todas las cosas de empresas de estados, de cuentas personales empieza ya a reorganizarte con tu contador, tu administrador empieza a tener un maravilloso equilibrio y verás que el próximo año 2018 será un año de gran prosperidad porque de que te recuperas, te recuperas vamos a mirar dentro de estas cartas en la parte del amor los que tienen pareja hay algo como una sorpresa una invitación, algo que les va a llegar en esta semana y donde yo te digo relájate con ese ser que tanto amas váyanse de luna de miel busquen un lugar donde se recaten energéticamente los que están solteros y solteras deben decirle que aquí como que se rompe una energía negativa algo que estaba generando una muy mala vibración y esto te va a dar la oportunidad y la conciencia de hacer un cambio radical para que consigas ahora sí al amor de tu vida veo que en la parte especialmente de la salud aquí yo veo una sanación hay un tratamiento o un diagnóstico que te están dando que gracias a Dios estás con muy buenos especialistas con buenos médicos o como te digo farmacéuticamente estás tomando algo que te va a ayudar muchísimo y que debes seguirlo haciendo con la entrada del sol en el signo de escorpio de Marte en Libra tu gran consejo astral para ti signo de Pisces es que este es el momento en donde no puedes estar desde la ansiedad, desde el miedo ahora tú tienes que sacar ese guerrero de luz ahora tienes que comprometerte más porque todo lo que has estado trabajando fue como una gran prueba para lo que el universo te va a dar finalizando este mes de octubre y después de este grandioso consejo astral si ustedes quieren tener una consulta de forma personalizada con su maestro de luz sea en la ciudad de México o en la ciudad de Miami también asesoría de Feng Shui y todo lo que desde mi sabiduría te entrego vas a comunicarte vía WhatsApp a este número más 1-786-930-9812 más 1-786-930-9812 allí te van a dar toda la información acerca de mis consultas si tú quieres hacer alguna remodelación redecorar tu hogar una consulta terapéutica tengo la disponibilidad para ti sobre todo para conectarte de nuevo con tu ser, con tu prosperidad con todo lo que has venido a ser en la mejor frecuencia a este mundo agradezco a mis patrocinantes que hacen posible que dé una imagen impecable entre ellos Ali Spa Aesthetic gracias por todo su apoyo de cuerpo, de mi cara, de mis vitaminas también Ariel López de Strength Hair Style que me mantiene mi peinado al día y ahora vamos a decir la afirmación de esta gran semana que tenemos Sol dentro del signo de Escorpio que Marte nos da la fuerza esa energía y que entró en Libra donde nuestras relaciones se van a potencializar de una forma sorprendente decimos coloca allí las manos con las mías para vibrar tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza de mi prosperidad porque cuando nosotros nos enfocamos y nos dedicamos a lo que nos da mayor pasión pues la certeza esa prosperidad aumenta de forma maravillosa si ustedes también quieren tener allí esas conferencias online de forma allí como esas masterclass desde la comunidad de tu hogar entre y regístrate en esta grandiosa página www.alfonsoleonwebinar.com www.alfonsoleonwebinar.com allí regístrate y tenemos este gran contacto como lo estamos haciendo en el día de hoy de grandes conferencias que activarán y estimularán toda tu vida en 10 pasos para que conectes la plenitud dale me gusta comenta este video multiplícalo y te dejo mis redes sociales para que la luz siempre esté en tu camino de vida con la luz con la luz